Buen día Ramón Matute, como siempre, primero con la noticia. Ramón, aquí lo que pasó fue que el denominado profeta Elías fue atacado a golpes por individuos que anoche intentaron meterse en su casa de habitación. Esta casa de habitación que este es un ícono acá en el departamento de Colón, específicamente aquí en Tocoa. Resulta que él estaba cenando, llegaron individuos, le pegaron una golpista a Ramón que está hospitalizado y muchos temen por su vida debido a que los golpes fueron tan fuertes que está a punto de sangrarse, pero los vecinos llegaron y lo auxiliaron. Este señor es muy conocido, Ramón, porque hace algunos años aquí tenía lista 12 personas para darles una pastilla de curar frijoles y él decía que no se iban a morir. En ese entonces la policía intervino a raíz de que la madre pidió la intervención. No se llevó a cabo la masiva muerte de personas porque seguramente el tomarse una pastilla de curar frijoles es lo más seguro que iban a morir. Y es muy conocido, Ramón, porque él aquí pinta su casa de blanco, como usted lo puede ver, hace rituales. Por ejemplo, si Dago nos enfoca acá en las rocas, este señor Ramón dice que aquí, donde está viendo esta pantalla, aquí sacrifica ovejos, los becerros, y les llega la sangre por todas las rocas hasta llevarlo al fondo donde se ve aquel horno donde prepara el becerro y posteriormente regresa acá a su casa y tiene como una campaña acá donde él hace ritual y se come el animal. Esto es lo que ha pasado acá, Ramón, acá en el municipio de Tocóa, esto queda en el barrio San Isidro, de esta ciudad de Tocóa, con este denominado profeta Elías, que es una persona que regresó de Estados Unidos, bueno, lo deportaron de Estados Unidos hace algunos años en vista de que fue acusado por presión de drogas. Y le cuento que este señor tenía un edificio de ocho plantas, de ocho niveles en Nueva York, pero fue deportado por eso. Y a raíz de que estuvo preso ante una familia, quedó un poco así, falso de la mente, y ahora hace estos rituales acá. Con usted nuevamente en el estudio de TN5 en Tegucigalpa, Ramón. Perfecto. Héctor, él quería que los feligresen los que los siguen, él quería provocar una muerte colectiva, los quería obligar a que tomaran pastillas para curar frijoles. Y él les prometió que no iban a conocer muerte, que aunque pasaran esta dura prueba, ellos no iban a ver la muerte, porque de acuerdo a lo que él les profetizó, Dios iba a revelar para ellos en vida. Óigame, esto es fanatismo. Esto es fanatismo, Héctor. Yo creo que estas cosas habrá que pararlas en el país y no provocar estas histerias colectivas, ¿le parece? Es correcto, Ramón. Mire, aquí los vecinos en ese entonces estaban alarmados porque nadie intervenía. Y al final la policía, después de que la madre de él puso la denuncia, pues evitó esto. Y le digo porque yo le di seguimiento al tema. Ya estaban las 12 personas listas, Ramón. El día siguiente venían y él dio los nombres y todo. Y aquí yo platicé con las personas. Las 12 personas estaban listas para tomarse la pastilla de curar frijoles y junto con él, y él aseguraba de que no iban a morir. Inclusive las personas acá, los que estaban, los familiares de las personas que habían sido escogidas por él, estaban muy preocupados. Pero los tenía convencidos de que se iban a tomar la pastilla de curar frijoles y las tenía listas. Inclusive ahí se las decomisó la policía y al final pues no ocurrió esa muerte colectiva, que era lo más seguro. Perfecto. Gracias Héctor. Muy amable desde Tocoa con este informe. Vamos a la pausa.